Música Hola a todos, soy Carla Herrera para Android de Cocoa Tree que puedes encontrar en Iconos Magazine y aquí estoy hoy, que la semana pasada estábamos hablando de camps deportivos pero hoy quiero hablar de camps didácticos seguro que tienen deporte, pero ya nos lo van a explicar un poquito más a fondo estoy en uno de mis sitios favoritos, Eductiva, donde fue muy feliz mi hija Rafaela y aquí estoy hoy con Pamela Matamoros Matamoros, porque es que vamos para que nos explique un poquito todo el tema de los camps bueno, tú tuviste a Rafaela, pero eso es un programa que hiciste aparte y ahora nos vas a hablar un poquito de los camps y volveré a hacer entrevista porque me gustaría que nos contara un poquito de Eductiva como centro en general pero cuéntame un poquito, lo de los camps, ¿hace cuánto que empezaste a hacerlo? nuestro primer campamento lo empecé en el año 2009 el campamento inicial que nosotros tuvimos fue un campamento que era orientado a niños que necesitaran ese empujón durante las vacaciones para que tuvieran un año exitoso el año escolar siguiente exitoso y la verdad es que el campamento fue tan bueno y vimos tantos progresos que lo fuimos repitiendo y este ya es pues 2019 y volvemos a tirar un campamento similar que es nuestro campamento estrella, le llamo yo porque siempre vemos al final un gran progreso de los niños y no solo vemos ese progreso a nivel académico sino que a nivel de autoestima porque ellos vienen y aprenden y aprenden de que pueden aprender entonces ese fue nuestro primer campamento a partir de ese año siempre hemos tirado pues campamentos cada año y los hemos ido diversificando para hablarles un poquito de todos los camps que tenemos ahora tenemos siempre nuestro campamento intensivo también tenemos programas por la tarde donde los niños tal vez que solo quieran venir y dar un aprendizaje específico en lo que es el inicio de la lectura pueden hacerlo niños que ya leen y quieren mejorar su gramática su fluidez, su comprensión también desde el año pasado pues siempre nos gusta innovar y hicimos una alianza con Planet Jump entonces nuestros campamentos del año pasado y de este año también en julio serán allá entonces los niños tienen esa combinación donde pueden aprender donde pueden trabajar su área académica pero que también tienen ese plus que pueden ir a las naves de Planet Jump a jugar todos los días y uno pensaría que se aburren pero no los niños que llegaban en la mañana repetían a veces por la tarde entonces fue un éxito que vamos a reproducir nuevamente este año y así los niños tienen esa oportunidad del juego y de la motricidad gruesa de trabajar lo que es coordinación lo que es balance lo que es correr lo que es brincar y creo que viene muy de la mano del aprendizaje y lo vimos pues al final de nuestro campamento fue una experiencia muy buena entonces como divides los campamentos los de la mañana, los de la tarde y por edades para hacerme una idea un poco global tenemos programas a partir de un año esos ya los tenemos en junio entonces tenemos el programa de pequeñines que tenemos durante el año lo pasamos ahorita a formato Peque Campers entonces los niños que tal vez es su primera experiencia fuera de casa vienen acá por dos horas al día los martes, miércoles y jueves y yo digo que dejan acá sus primeras lágrimas algunos porque empiezan a experimentar lo que es venir, quedarse un ratito y que mamá regresa al rato que no se tienen que quedar de 7 a 12 de 8 a 12 sino que un ratito corto donde experimentan la socialización trabajan igual áreas del lenguaje se trabaja lo que es área de motricidad fina motricidad gruesa, estimulación sensorial y empiezan a hacer esos ensayos de que mamá se va pero regresa y ya cuando empieza la escuela entonces ya están un poquito ambientados a como es eso y ya tal vez niños que aquí lloraron por un tiempo van a la escuela ya tranquilos y ya se quedan en su nursery o en sus toddlers sin mucho problema ¿y eso es por la mañana? eso lo tenemos por la mañana ahorita en junio y entonces a la par de tener a los chiquitines aquí por la mañana tienes lo de Planet Jump al mismo tiempo o eso es por la tarde o son diferentes edades también supongo sí, cambian las edades y ese ya es en julio Planet Jump nos movemos en julio en junio tenemos siempre nuestro programa Peque Campers y tenemos nuestros servicios que corremos durante todo el año entonces igual niños que quieren venir a un one on one a trabajar su lectoescritura o que en la escuela les recomendaron trabajen esta área trabajen la motricidad fina por ejemplo vienen acá en junio a hacer su one on one también tenemos algunos programas grupales donde pueden venir a trabajar y ya en julio así nos movemos para allá entonces para lo de junio tenemos horarios por la mañana y por la tarde los grupales ¿a qué hora son más o menos? los grupales van de dos de la tarde en adelante son programas de por la tarde y por la mañana tienes los programas grupales de los niños más pequeñines vale y luego ya pues los padres que queráis clases particulares para refuerzo en específico ya llaman y buscan su horario diferente entonces para lo de Planet Jump ¿en qué consiste exactamente? porque ahí que será diversión evidentemente de campamento pero también te llevas una mesa y les pones a pintar o cómo hacer claro, sí tratamos de diversificar para que no solo sea a ir a brincar o ir a las naves de Planet Jump sino que también tienen actividades estructuradas allá tenemos dos diferentes campamentos en la mañana lo que es el programa Jump to Learn donde los niños van y trabajan en áreas de lo que es manualidades arte, cocina y ese año vamos a trabajar también una semana de lo que es el emprendimiento de innovación y reciclaje y también tenemos el programa de Level Up que ese ya es el intensivo donde los niños también tienen la oportunidad de jugar en las naves de Planet Jump pero allá ya hacen un poquito de actividad académica más rigurosa entonces es un programa con una instrucción académica intensiva pero que se ha suavizado porque tienen la oportunidad de jugar allá todos los días entonces está ese plus pero son las mismas edades o lo haces por rangos ahí a partir de qué edad pueden ir porque los de aquí son chiquinines de un año a tres añitos supongo y los de Planet Jump ya son a partir de qué edad a partir de los tres años y el programa de mayor edad es hasta 14 años entonces se dividen por edades y según la edad el tipo de actividades que se les asignan entonces en julio que es en Planet Jump tendrás programas por la mañana y por la tarde por la tarde son los programas cortos que es el de Ready to Read para niños que van de kinder a primer grado y quieran trabajar en todo lo que es su conciencia fonológica su fonética su lectoescritura inicio de la decodificación palabras visuales y niños que quieran mejorar sus fluidez y comprensión tenemos el programa de Reading Masters que ese también es en Planet Jump es por la tarde y los niños tienen la oportunidad de semanalmente tener una hora de juego en Planet Jump como motivación o sea que ese es el plus ya lo sabéis chicos porque si no tenéis la oportunidad de ir a Planet Jump tan a menudo una buena manera es aprovechar el campamento para que ya estén dentro y además les regalan entiendo una hora de juego gratis durante la semana fenomenal o sea que ya sabéis que eso es un super plus o sea que tenemos campamentos un poquito siguiendo la línea de lo que es el año entero que si me gustará que nos dé otra entrevista Pamela seguida de esta para explicar bien 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 y tenerle el tiempo de hablar exactamente de todo lo que ofrece aquí y de la experiencia que ha tenido ella como profesora pero en julio es cuando es toda la preparación a nivel camp divertido para los niños que se quedan aquí en San Pedro Sula cuéntame ¿cuántos años llevas haciendo el camp con Planet Jump? Planet Jump empezamos el año pasado entonces pues se dio la oportunidad y me pareció genial genial poder juntar nuestros servicios que ya estábamos recibiendo pues buena afluencia durante el summer dije yo le voy a dar ese extra a los programas probamos y de verdad que fue fue una experiencia muy positiva entonces vamos este año también bueno entonces todo lo didáctico ya sabéis lo que es a mí lo que me ha llamado la atención ha sido eso que has contado tanto el de cocina como el de reciclaje cuéntame esas dos cositas porque todo eso es un poco como se dice el awareness o el ser conscientes de nuestro medio ambiente entiendo y de hacer que los niños empiecen a aprender porque yo no hay cosa que más odie que es que cada vez que mi hijo va a tomarse un juguito coge la pajilla del plástico y como que el plástico volara y le digo Bosco tíralo a la basura por favor entonces es una conciencia que empieza en tonterías como esa pequeño sí entonces por lo mismo de que queremos que esos niños tengan un programa un poquito diferente que tengan actividades que tal vez no hacen muy frecuentemente es que ese año vamos a incorporar lo que son actividades de innovación de emprendimiento y me pareció muy oportuno empezar también a crear ese awareness de lo que es la importancia de cuidar el medio ambiente entonces vamos a tener actividades alrededor del reciclaje creo que es un buen punto de partida para que ellos empiecen a entender de que no no hay que estar acumulando y haciendo mucha basura en el medio ambiente entonces tener esa conciencia entonces vamos a hacer diferentes actividades para crear esa conciencia y tratar de ir ya sembrando esa semillita de que los niños sean esos change makers del futuro entonces lo vamos a incorporar este año y lo que estaba contando de lo de emprendedurismo de emprender me encanta porque va de la mano un poquito con las entrevistas que tuve con Ali Kaffi del tema financiero de como ellos se pueden dar cuenta de que pueden empezar sus mini negocios que son bobadas como lo de hacer galletas y venderlas supongo o que es un poquito lo que va a mano en Estados Unidos con lo de ay como se llaman estos los que se visten de marrón y son happy campers ¿sabes lo que digo? los que sí los boy scouts exacto es un poquito ese tipo de mentalidad o los que hacen limonada y la venden en la esquina de la casa o de la calle y que a partir de un problema puedan buscar soluciones eso es lo que queremos poder darle ciertos problemas y ver ok que se te ocurre que puedes hacer o sea a modo de gincana o ese tipo de cosa como por ejemplo si necesitáis tener estas soluciones para este día les das pruebas y a ver cómo ellos se buscan la vida y que va de la mano también del tema del medio ambiente porque es ok tenemos este problema por ejemplo el plástico ¿qué pueden hacer ustedes en su día a día? claro bueno pues ya lo sabéis chicos aquí estamos ejercitando sobre todo la mente que los niños empiecen a tener un abanico mayor de cómo se dice un poquito de que sus mentes puedan intentar buscar soluciones que les ayuden de día a día y que ayuden al medio ambiente pero sobre todo que ellos empiecen a ver que puedes hacer esto pero también puedes hacerlo otro y así vamos abriéndoles la mente a nuestros hijos para que a día de mañana no se sientan atolondrados cuando se enfrenten con una situación complicada o difícil y qué mejor que hacerlo ¿verdad? de la mano de un centro tan maravilloso como inductiva y además apoyado durante el verano con Planet Jump que es divertidísimo y nuestros hijos claro como dices tú no se cansan nunca o sea siempre les va a divertir ir ahí y pegar cuatro brincos pues ya lo sabéis muchísimas gracias Pamela y los campamentos empiezan sobre todo en julio pero aquí en junio habrá refuerzos y para los más pequeñines en junio es la mejor manera de empezar a dejar a tu niño y ver si va a ir a Toddlers el año que viene que tenga ese pequeño arranque ¿no? para que lo anime a que esté contento el año que viene en el cole bueno como siempre Carla Herrera para Under the Cocoa Tree que puedes encontrar en Iconos Magazine ¡Gracias!